Gracias, señor Presidente. Yo quiero retomar las palabras del compañero Amor, que suscribo plenamente. Quizá agrego que hubo una etapa tercero bis de reconocimientos de derechos civiles en la Argentina, que fue la recuperación de la democracia, y lo poco que se pudo avanzar en el sentido con, por ejemplo, la ley de divorcio que fue un logro que con mucha lucha, tanta lucha como tuvo la del matrimonio igualitario en esos años incipientes y frágiles del retorno de la democracia, consiguió el pueblo argentino y el voto del Congreso Nacional, impulsada por el entonces Presidente Raúl Alfonsín, que también es bueno reconocerlo, más allá de que uno siempre ha estado en oposición a su gobierno de la militancia juvenil. Y esta cuarta etapa de ampliación de derechos ciudadanos tiene justamente en este contexto un debate muy interesante sobre el voto de los 16 años. Pero casualmente ese proyecto de ley que algunos nos hemos tomado el trabajo de leer, de alguien que está muy lejos de mi pensamiento y de mis prácticas políticas, el senador Aníbal Fernández, pero que reconozco en esto un reconocimiento de su parte a ampliar y a ser parte de esta ampliación de los derechos ciudadanos. En su artículo 1 dice, son electores nacionales los ciudadanos desde los 16 años de edad y los extranjeros con residencia permanente en los términos de la ley 25.871 a partir de los 24 meses de obtenida tal calidad. La ampliación de derechos de que hablamos es tanto para los ciudadanos de 16 años que los mismos que se oponen bregan por leyes penales que bajen aún la responsabilidad penal de los jóvenes a 14 años. Ahora, yo diría, así como se critica este proyecto del voto de los 16 años como el voto PlayStation, también se podría decir, retomando las palabras de observador de la realidad del verdadero Ministro de Seguridad de la Nación, el Teniente Colonel Doctor Berni, de que también es una ley del voto delincuente. Porque le otorga a los principales responsables, según sus palabras y según sus estadísticas, que sería muy bueno que todos las conociéramos, porque no solamente no tenemos estadísticas confiables en materia del INDEC, sino que tampoco tenemos estadísticas confiables en materia de seguridad. Y en ese caso, hace poco, hay un informe muy interesante del Ministerio de Salud de la Nación que desnuda una de las prácticas que estaría instrumentando el doctor Teniente Coronel Berni para ocultar los verdaderos índices de homicidios en la Argentina a partir de catalogar como muerte sin identificación hechos que son muertes donde hubo un episodio de violencia o de interacción entre dos personas y una de ellas terminó falleciendo. Entonces, esas estadísticas que él maneja le están diciendo que los principales responsables del delito en la Ciudad de Buenos Aires son los colombianos con un nuevo delito, un nuevo tipo de delito que se hizo moda por los medios hegemónicos que tanto critica el kirchnerismo, que son las entraderas a departamentos liberados, en general liberados, que serían colombianos y después los culpables de la droga en este país, de la marihuana serían los paraguayos y de la cocaína serían los peruanos. ¿No? Y a mí me permite responderle, son datos objetivos, reitero, sería bueno discutir las estadísticas, puede ser que también que los datos estadísticos digan que la mayoría de los delincuentes son altos o que la mayoría de los que cometen abusos con sus mujeres, que también es otro delito importante y muy acuciante en la sociedad y que habla de una crisis en la sociedad, de violencia hacia el interior de la ciudad, son hinchas de boca. Las estadísticas me dicen que la mayoría de los que le pegan a sus mujeres son hinchas de boca. No califiquemos tan precisamente. No, 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 estoy diciendo, ¿qué estamos diciendo? ¿Cuál es el dato objetivo que nos está diciendo este hecho de que son colombianos? ¿Qué dato agrega? Y digo más, ¿qué dato agrega? Porque Verdi dijo una acusación muy, pongamos que eso es un dato objetivo, lo que no es objetivo es acusar a la ley actual de inmigración, de que por ella no puede deportarlos, los puede meter presos, ahora porque no los puede deportar, es un derecho humano que Argentina está siendo pionero en Latinoamérica y en el Mercosur con la ley de inmigrantes. Y me permito igual responderle con unas palabras que dijo alguien que me merece mis respetos. Pareciera que los problemas de la ciudad se resuelven si no vienen más peruanos, bolivianos, uruguayos o paraguayos. Bien, pregunto quién va a laburar, ellos no vienen a hacer negocios, a ser negociados, vienen a ganarse el pan, vienen a ayudar al crecimiento de la Argentina. Averigüen qué parte del producto bruto han hecho crecer estos inmigrantes latinoamericanos. Carlos Zannini, Secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación, con motivo de las palabras y las declaraciones xenófobas del jefe de gabinete y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con motivo de la toma del parque indoamericano. Yo entiendo el silencio, porque lo que estamos acá desnudando es que las peleas políticas nos están llevando a cada uno de nosotros o tratando de llevar a cada uno de nosotros a acomodar nuestro discurso a la conveniencia de esa situación política y coyuntural. Porque la verdad es un hecho muy grave, que no es por salir en los diarios, no es por absolutamente ninguna especulación, pero es sumamente grave que el Ministro de Seguridad, que el virtual Ministro de Seguridad efectivo, de hecho, de la Nación, haya esta descripción objetiva. Que si sigo leyendo, así empezó la época de los nazis, dice, no quiero exagerar, pero así dice, en las declaraciones que se hacían, también con motivo de las declaraciones xenófobas del jefe de gobierno en la toma del indoamericano, donde ocupaba a la emigración del problema habitacional en la Ciudad de Buenos Aires.